La policía se lo quitó, porque dijo que no llevaba papeles, ni llevaba chif, ni llevaba nada. Y entonces se lo quitó y nos lo dio a nosotros en custodia. Entonces es un marrón, porque ese perro tiene salida, pero no podemos... Claro, no, no, si está en custodia. Y lo malo es que esos juicios pueden durar siglos. Hopi. Y el que es muy bonito es ese que he visto, el Basilio. Ah, sí. Basilio también lo tenemos que sacar. ¿Qué haces tú, el vídeo o lo hacemos del revés? Estoy haciendo vídeo. Pues nada, si lo haces tú, me lo pasas. Lo que pasa es que estoy mal. Mira aquí, Duque. 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 Va, sube esta hora. Duque. 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 Vamos a ver cómo reacciona con Nacho. Mucho me estoy fiando yo. Vale, grábame esto, que está bien. Uh-huh. Tú luego cortas lo que quieras cortar. Que tú luego cortas lo que quieras cortar. No te oigo. No, no, graba, graba. Que esto está bien. Que no, que digo que cortas lo que quieras cortar. No, 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 no. No, lo que no entiendo, hay que ver expliquen. ¿Ha visto cómo se pone Nacho? Sí. Era para que este le respondiera, porque ya ha visto que se ha puesto a salir. No lo responde. Ajá. Es como, eres tonto. Es como si el perro a otro le estuviera diciendo, Nacho, eres muy tonto. Sé que no me voy a volver. ¿Por qué me estás sacando de aquí? Uh-huh. Lo que pasa es que hasta que le toque mucho la moral y entonces le responda. Y verás que su esto se pega al otro. Y verás que sale corriendo. Uh-huh. Vale. Hombre, ahí el que va a salir con mala prensa en el vídeo va a ser Nacho. Nacho, claro. Vamos a ver si descubres es así. Hey, Duque. Duque. ¿Tienes un chico bueno o no? Duque. ¿Tienes un chico bueno? No me tires. Ay, sí, se me pasó a mí. Duque. Duque. ¿Eres un chico bueno? Duque.